Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV La madre de Cory Monty reveló cómo era la relación entre su hijo y Naya Rivera. El lunes 13 de julio, las autoridades confirmaron la partida de la estrella. Después de desaparecer en el lago Piru de California, esta confirmación llegó en el séptimo aniversario de la muerte de Monty. Un día después de la recuperación, el médico forense del condado de Ventura confirmó la identidad del cuerpo de Rivera y determinó que la causa fue por ahogamiento accidental. En medio de la trágica noticia, la madre de Monty, Ann McGregor, recurrió a Instagram que creó en 2015 para honrar el legado de su hijo, esta vez para rendirle homenaje a Rivera. Durante los últimos siete años, el 13 de julio, ha destrozado nuestros corazones sin remedio. No hay suficientes palabras para describir el dolor que estamos sintiendo. Estamos realmente desconsolados por la pérdida de Naya Rivera, escribió McGregor junto a fotos de las fallecidas estrellas. Naya, Cori te quería tanto, apreciaba tu amistad más de lo que nunca sabrás. Desde las risas que compartiste hasta la fuerza que le diste cuando más lo necesitaba. Cori realmente te adoraba. Continuó el mensaje, estaba asombrado de tu increíble talento, la forma en que diste todo lo que tenías para cada presentación. La bofetada en el auditorio era una de sus historias favoritas para compartir. Una vez dijiste que Cori era como un miembro de tu familia. Siempre serás parte de la nuestra, escribió McGregor. Te llevaremos en nuestros corazones para siempre. Te extrañamos, amigos reunidos por la eternidad. Concluyó su homenaje a Naya diciendo, enviamos todo nuestro amor y fuerza a su hermoso niño, su familia, amigos y admiradores. Rivera desapareció el 8 de julio, mientras navegaba con su hijo Jose de 4 años en el lago Piru. Se inició una investigación para encontrar a Rivera. Después de que las autoridades encontraron a su hijo solo en un bote en el medio del lago, que se encuentra a unas 50 millas al norte de Los Ángeles. Después de que Rivera fue encontrada muerta en el lago de California, la estrella de Glee, Kevin McHall, recurrió a Twitter para escribir, No soy religioso de ninguna manera, pero sería difícil convencerme de que Cori no ayudó a encontrar a nuestra chica hoy. Estos dos, en muchos sentidos, eran las versiones masculinas y femeninas el uno del otro. Tan amables, se preocupaban profundamente. Eran estúpidamente talentosos. La gente más divertida y realmente buena. Si me muere joven, me bury en satin, me lay me down en un bosque de rosas.